Masi ¿Qué? Vas a hacer la de... A mi no me sale, no se como es No, tienes que hacer esto, mira Es que me da miedo caerme, tío ¿Lo has visto? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vale, disparame, disparame Venga, venga, salta, 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 salta Disparame ¡Dios! ¡No! ¡No! Bueno, te voy a intentar hacerlo yo ¡No! 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 Hola Platanito, que tal? Soi Masi, bienvenidos a Minecraft. Estamos con Native Skyworks, y nos encontramos aqui, en los Tobirés de Cubecraft Hens. Y bueno Platanito, hoy nos encontramos acompañados por señor Manuel Restuncanarias. reston canarias hola manuel hola 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 platanitos que tal soy reston canarias y aqui me encuentro un pañado del señor eh pues no te sale mal te doy un 8 venga aprobado solo? si un 8 eh yo creo que es algo bastante suficiente yo creo que lo hago mejor que tu eh poca broma jajaja bueno nos encontramos aqui en el mapa de templo vamos a echar unos opechilles que hacía mucho tiempo que no jugábamos a ver si tenemos suerte conseguimos ganar vale manuel ya estas viniendo aqui para mi la mia lo que sucula esto pero te ha dado tiempo a coger tus cosas y todo si si es que me he cogido el kit de la hacha para romper el cofre rapido y no tengo nada eh voy mas mendigo que mendiguín toma te doy ese peto de hierro que sea a mi me ha tocado full diamante mira full diamante tengo espadas con afilado 4 tengo una enderpearl tengo unas botas con proteccion 4 si quieres arco tengo 2 de retroceso toma uno pa ti tengo 3 de retroceso mira te dejo eso pa ti tambien madre mia tengo el festival de las masanas de oro una enderpearl festival de bloques a ver yo creo que deberiamos de ir por aqui mira asoma por aqui subete a esa plataforma subete ahi a que plataforma a esta subete subete aqui ya se lo que quieras hacer no 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 nos dispara patricio cuidado manu vale vale lo voy a asustar vale vale se ha ido se ha ido vale cuidado que viene que viene patricio vale venga salta ponte la plataforma venga dame una no 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 espera que tengo mal ángulo vale vale tranquilo tranquilo eh avisame venga ahora 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 venga 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 salta salta vamos y ahora le vengo por detras y adios patricio venga patricio que buena que buena tengo dos enderpearl manu podemos ir al medio vente 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 espérate te pico te pico no puedo pasar te pico ya esta ya esta ya esta aqui 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 toma vale vale toma un enderpearl tengo el inventario lleno de huevos tío tengo como 500 esta mira quieres huevos toma huevos que se que te faltan huevos a ti te faltan huevos toma huevos siiii tengo huevos vale a ver he afilado 4 afilado 4 que hacemos que hacemos vamos al centro nigga nos falta una manzana de noche quizas tiene no pero yo creo que podemos contrar a ese tío que esta en el centro sin manzana de noche pero hay dos en el medio eh se estan pegando ahi me la juego me la juego yo tambien por la espalda como espaldi vale 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 venga vamos me he quemado con mi propia lava vale vale este este no tiene masana de noche tiene manzana de no 승 no se esta quemando eh tiene manzana de nocs si 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 no se esta quemando otra manzana de noAM que se acaben de comer vale sé ya sé que Т Vale ya sé lo que tenemos quer Quiero acer NICATES qu meaningful A MI NO quita venga le quito el muro,le quito el muro,le quito el muro,le quito el muro,lánzalo que me mata por dios no,cuidado quito el muro,pero porque siempre me das a mi venga,vamos,pero hay que quitarle todo el muro,sigo quitándole el muro,sigo quitándole el muro y viene,que viene,hemos tocado la TNT,vale ya no hay muro,ya no hay muro por ningun lado vale,cuidado,quita el muro,quita el muro ya ni,a ese ya no lo puedo quitar,ya me quedo sin pico venga,venga,ahí,ahí,no,no,no es tu de ahí venga,venga,muele,no,no,no,corre,corre le he dado le he dado le he dado no,oh,vale lo he tirado,NOOOOO SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII vamos,vamos tío tío que dificilidad por favor,es serio queda uno aquí hemos liado aquí chaval queda uno solo que quedamos tres queda, queda uno vale búscalo búscalo debe estar aquí queda ah,yo soy el rastreator,no espérate,fue un muro,no,no voy a tirar tío no veo,lo veo,está allí donde,donde,donde vamos a ver si hay algún enderpearl por aquí,busca,busca enderpearl A ver, ve, te voy a quitarme todos los huevos y estos que tengo por aquí A ver Encima que tienes pocos huevos, te quitas tus huevos Pobrecito Ay, Dios Por favor Dios, mal lo hemos pasado, ¿eh? Con el tío con las manzanas de noche de mierda, ¿eh? Dios, tío, te lo juro, ¿eh? No hay enderpearl, nigga, no hay enderpearl Con cuidado, a ver ¡Eh! ¡Manzana de noche! ¡Manzana de noche! Vale, con cuidado Esto no... Esto hay que... Esto hay que taparlo Ay, el tío está diciendo no something Lo siento, señor Pero... Dios, nos ha costado un montón, tío Dios, yo he sufrido, ¿eh? ¿Tienes un pico de sobra? Mira, mira, lo puedo tirarlo ¡Está haciendo puente! ¡Dale! ¡Dale, por Dios! ¡Dale! ¡Noooo! ¡Qué suerte! Cuidado, Manu, cuidado Cuidado, Manu, cuidado ¡Manu, Manu! ¡Hazla arriba! ¡Hazla arriba! ¡Hazla arriba! ¡Hazla arriba! ¡Hazla arriba! Si, si es de retroceso, ¿eh? O la ha encontrado ahí o yo no sé, ¿eh? Espérate, ya podemos hacer la de salto, ¿no? Espérate Sí, sí, ya puedes saltar ahí, ¿eh? Vale, vale, con cuidado ¡Tiene antinopax! ¡Tiene antinopax! ¿Tiene antinopax? Sí Vale, Manu, venga, salta en ese bloque Espérate Venga, ahí voy, venga Espérate, no, 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 espérate ¡Salta! 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 Cuidado, cuidado ¡Salta! A ver, desde aquí, ¿eh? Espérate, hay que meterlo, hay que meterlo, hay que meterlo para adentro, ¿eh? ¡Salta! ¡Salta! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo he tirado! ¡Salta! 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 ¡Salta tú! ¡Salta tú! Ya no sirve Ah, sí, sí sirve ¿Ves que llegaba bien? Ah, es verdad que solo quedamos dos, yo pensando que estamos en Steam Skyward, ¿sabes? Venga, vete, vete ¡Me la juego! Nos ha costado darle, ¿eh? O sea, nos ha costado la vida Es que tenía un jugador delante, creo, todo el rato, ¿eh? Venga, vete Venite, venite ¡Ay, que me he caído! ¡No, no! ¡Flecha! ¡No me he lanzado la flecha! ¡Fuck you, man! ¡Fuck you! El fight, hashtag el fight Una, dos y tri Ahora estamos en el mapa de tri ¡Ja, ja, ja, ja! XD, XD, XD ¿En serio, man? ¿En serio, tío? ¿Sabes lo que te digo? Mi culo pa' ti, paso de ti ¡No, Manu! ¡Manu, yo te quiero! ¡No, te voy a dar la espalda! ¡Te voy a dar la espalda! ¡Manu! Esos chistes son los que hacen que se me dañe la fe en la humanidad, ¿sabes? Bueno, ahora estamos aquí en el mapa de tri Como no, seguimos con Opeche, vale Protección 4 Estos pantalones y este casco ¿Eres tú el que está viniendo para mí, ¿no? ¿O muestro yo? ¡No! ¡Soy un enemigo! Pero, ¿por qué me pega? Vale, tengo Enderfell y tengo arco de retroceso Pero no tengo nada pa' pegar Eso es lo malo Pues yo no tengo nada, ¿sabes? Yo estoy más mendigo que mendiguín No tengo nada ¿Hacemos la del viaje al centro del medio? Eh, vale Mira, hacemos una cosa Yo te impulso con el arco Y luego yo voy a cagar en Enderfell ¡No, no, Manu, Manu! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Lol! ¿Desde ahí llegas, crees? Yo creo que sí ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Manu! ¡Ha llegado! Vale, vale, ha llegado Venga, os pa' allá Venga ¡Cubre, cubre, cubre, cubre! ¡Cubre, cubre, cubre, cubre! Ahí está Si cubres esto aquí ya no nos puedes tirar Cuidado, Manu, cuidado Cuidado, Manu, que nos tiran, ¿eh? Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Ya está, estamos aquí Necesito una espada, lo único, ¿eh? Una espada Aquí de todo, ¿eh? Vale, vale Que tengo, que tengo, que tengo de todo Ahora sí, estamos aquí en el medio Vamos a dominar la partida Espérame, yo también tengo Espérame, espérame, espérame Vamos a equiparnos bien Vamos a hacer las cosas con cabeza Y ahora ya nos vamos con las Ender Pell y todo lo que tú quieras ¿Tienes una pechera de diamante de sobra? Eh, sí Toma, lo que no tengo son flechas ¿Tienes flechas? Sí, tengo, vamos Tengo tres estas casi de flechas Pues dame flechita Y ahora podemos ir a donde tú quieras Vale, vale, espérate ¡Mira aquel, mira aquel! Oh, no Es que no tengo flechas Toma Bueno, te doy un stack a ti Entero Toma, un stack de flechas Venga Hay un team ahí, eh Cuidado ¿Dónde? Es hacker ese, mira No se mueve Sí, sí, sí Tiene un team no, pa Vale, hay que darle aquí Eh, quítalo delante Que no le dan Vale, ¿a qué isla te quieres ir con las Ender Pell? A ver Le he dado, le he dado Vamos a ver, este es retroceso, ¿no? A ver, dámelo Equiparme aquí las cositas ¿A cuál vamos? Venga, pero hay que tirarlo bien Dios, mira aquel Con el fuerte Apache, tú ¿Qué hice? Venga, a por ese, venga Hay que darle bien Espérate, espérate ¿Sabes que hay que tirar el Ender Pell perfecto encima del árbol? Sí, al árbol, venga, venga ¡Vamos! No, me va a chocar el muro Me va a chocar el muro No, estamos Vamos, vamos TNT, TNT Vamos, vamos Seguir ahí con el Ender Pell Seguir ahí con el Ender Pell No dejes que se vaya No dejes que se vaya La ha tirado mal, la ha tirado mal Mira, mira, mira Ahí está Qué buena, qué buena, qué buena Toma, toma Tenía manzana, tenés Toma, toma Vale, dame, dame Sí, señor La hemos tirado perfecta, eh Joder, qué bien los dos, tío Ha sido muy, muy, muy épico, eh Queda uno, eh Oh, el que queda hasta allá, mira Lo he visto ¿Lo has visto? No, ¿dónde está? Allá, mira Vete para acá Está en esta isla Aquí debajo Debajo de esta isla Míralo ¡No! No me dispare No me dispare Cuidado, cuidado Vale, vale Másana de noche Másana de noche Másana de noche Másana de noche No, no voy a disparar yo Mási para que llegaras, tío Vale, vale, tranquilo Tú puedes, eh Confío en ti Le puedo hacer la del topo ¿Sabes cuál es la del topo? ¿La del vengo por aquí debajo? Eh, irle por debajo ¿No? Sí, venga Ahí se me puede ver Vale, vale, dale la del topo ¡No! ¡Va por ti! ¡Va por ti! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Te quiere splicear! ¡Tiene el pico en la mano! ¡Se ha spliceado! ¡Aaah! ¡Se ha spliceado solo, tío! La del auto-split Bueno, platonitos Hasta que veáis este vídeo de SkyWars En OPCHES Con el señor Red Talk Granidad Teneis su canal en la descripción Como siempre Espero que os gustan muchísimo Apóyala para más Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta otra, platonitos! ¡Adiós! ¡Woo!